Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Raquel y esto es Puntadas de Moda Hoy como habréis visto en el título del vídeo os traigo un DIY de un accesorio que está muy en tendencia esta primavera-verano y es el bucket bucket hat, el sombrero de pescador ese típico sombrero que yo creo que hemos tenido todo el mundo de pequeños que siempre hemos tildado de super hortera pero que esta temporada viene con fuerza los 80 están de vuelta, todo lo hortera está de moda así que es un accesorio que si lo sabemos combinar bien da un punto muy de tendencia da un punto muy rollero al look y puede ser muy interesante mi propuesta es hacerlo reversible, una cara en liso y la otra estampada así tenemos más juego y dependiendo de cómo vayamos vestido podemos usar este accesorio de una forma más soft con el lado liso o más cañero con la parte estampada y veréis que esta parte central está hecha en dos pedazos tiene una pieza aquí y otra aquí y lo que es la ala está hecha en cuatro simplemente lo he hecho así para aprovechar el tejido pero se podría hacer tanto esta parte también partirla en cuatro como esta hacerla en dos, eso ya depende del tejido que tengáis yo por el momento me he hecho dos opciones la verdad es el mismo estampado pero uno en oscuro y otro en claro y me gusta mucho la verdad, estoy muy contenta con el resultado y ya que es la primera vez, que mal queda decirlo pero es la primera vez que hago el proceso correcto de crear una prenda hacer el primer patrón, probar cómo queda una vez confeccionado hacer las correcciones sobre el confeccionado ir retocando el patrón hasta conseguir el definitivo y el que creo que queda bien así que espero que os guste mucho y vamos a ver el paso a paso empezaremos con el patrón para la parte alta tendremos que hacer una circunferencia de 7,8 centímetros de radio y calcular el perímetro en este caso 49 centímetros para el cuerpo tendremos que crear un rectángulo de 12,25 centímetros este es el perímetro de la circunferencia partido en 4 y 9 centímetros de alto este le dividiremos en 3 y lo abriremos en abanico hasta conseguir 15,3 centímetros en la parte baja de esta forma le damos la forma curva icónica al sombrero por último hacemos otro rectángulo de 15,3 centímetros por 6,5 y hacemos el mismo proceso abrir en abanico hasta conseguir 23,6 centímetros en la parte baja si lo veis muy complicado no os preocupéis porque en el blog os dejaré un esquema de todos los patrones donde lo podréis ver más claro una vez pasados a limpio y dados el centímetro de costura tienen que quedar así como os he comentado las piezas del cuerpo y de la ala las podéis cortar por 4 o por 2 si es por 2 acordaros que tienen que ser piezas cortadas a lomo sobre las telas os aconsejo que sean con cuerpo y no elásticas en mi caso la estampada era un poco elástica así que decidí darle rigidez aplicándole una entretela una vez todo listo toca cortar en total tendremos que tener una circunferencia dos cuerpos y cuatro alas por tejido si lo hacéis como yo ya que el cuerpo lo he cortado a lomo como veis en las imágenes antes de empezar a coser os recomiendo hacer unos cortecitos en las partes curvas para que sea más fácil encajar unas piezas con las otras una vez hecho empezamos a coser tenemos que unir las piezas del cuerpo por los extremos y las piezas del ala de la misma forma así conseguiremos esta especie de donut las costuras del cual tendremos que abrir con ayuda de la plancha para que queden planas una vez listas las tres piezas empezaremos uniendo la parte alta con la parte de menos recorrido del cuerpo usad todos los alfileres que os hagan falta para que queden bien encajadas y no formen pliegues al coserlas al ser una costura circular puede costar un poco una vez cosido decantamos la costura hacia abajo y pasamos un repunte esto nos servirá para fijar el grosor hacia abajo y de decoración para unir esta estructura con el ala hacemos los mismos pasos unimos el cuerpo con la parte de menos recorrido de la ala con alfileres y lo pasamos por la máquina de coser una vez listo decantamos la costura hacia la ala y pasamos costura si queremos que una de las alas tengan los repuntes de decoración ahora es el momento simplemente tenemos que ir haciendo las pasadas hasta que nos guste el resultado cuando tengamos montados los dos tejidos tendremos todo listo para acabar nuestro sombrero para ello colocamos uno de ellos en el interior del otro enfrontando a los lados buenos ahora solo nos quedará pasar un repunte alrededor de toda la ala dejando una abertura suficiente para poder girar toda la pieza una vez lo tengamos del derecho cerramos la abertura con puntadas invisibles a mano le damos un golpe de plancha y lo tendremos listo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente chao